Estoy muy feliz por el triunfo, feliz con el gol, pero más feliz con el resultado y pasar a octavos. Sí, eso ya lo tenemos en mente y sí, queremos ganar y ahorita estamos pendientes de contra quién vamos a jugar y vamos a prepararnos día a día. Bueno, los dos equipos están fuertes y cualquier rival que sea nos vamos a preparar y sabemos que lo podemos hacer. Sí, bueno, pues yo siento que los jugadores después del primer partido, todos, como yo dije, no representan el nivel que tenemos y ahora cambió la mentalidad que es ahora o nunca. Entonces, sí, todos tenemos esa en mente que jugar este torneo es una gran oportunidad para todos y todos queremos dar nuestra mejor versión. Bueno, sí, todos estamos bien, ¿no? Un poco cansados, pero ahí nos vamos a recuperar muy bien. Muy bien, nos tratan muy bien, hacemos crioterapia y nos tratan muy bien, la verdad. Las claves, pues todos tenemos que dar el 100, tenemos que tomar cada partido como una final y jugar con todo. Sí, gracias a Dios se nos dieron las cosas, creo que el primer partido fue algo malo, pero nos levantamos y gracias a Dios estamos pacificados. Estos seis puntos han sido claves, estos dos partidos ganados también, dependiendo del lugar en que quedemos, nos va a tocar el rival, pero hay que trabajar en equipo y darlo todo para poder seguir avanzando. Sí, el profe sabe lo que hace, para lo que me trajo y creo que yo doy mi mejor esfuerzo cuando entro, si me toca entrar, para ayudar al equipo. Sí, creo que muy felices, estamos muy felices todos, pero hay que seguir trabajando, dando todo de nosotros para poder tomar partido por partido para lograr esa clasificación. Sí, creo que sí, hemos faltado un poquito en la zona de definición, pero se nos dio el resultado y ahí estamos. Sí, es muy importante, creo que para ir sumando y darnos confianza a nosotros, a todo el grupo. Sí, todos están muy bien, todos tenemos esa capacidad y es importante que tengan la confianza para que se desarrollen dentro del campo. Creo que están cansados, pero el cuerpo médico nos recupera muy bien. Sí, como te digo, trabajando en equipo, primero Dios lo vamos a lograr de la mano de Dios y con el apoyo y la confianza que nosotros tengamos y metiendo siempre todo, dando el 100. Sí, sí, gracias a Dios que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo clasificamos para el próximo, para el octavo final y vamos a poner nuestro todo esfuerzo y para ganar ese partido también. Solo trabajar en equipo, jugar nuestro fútbol y ser unidos y solo poner los 100% siempre. Sí, sí, ese primer partido no era nosotros, pero volteamos el papel y seguimos y trabajamos muy fuerte y sí, vamos a nuestro fútbol contra Panamá, ponemos mucho empeño y también vamos a empezar el próximo partido que es el octavo. Sí, así son todos los partidos, todos los partidos son el final y vamos a ponernos 100% en ese partido y vamos a poner todo lo que tenemos para ganar ese partido. Sí, sí, pero vamos a tomar todos los partidos así, el primer partido y el próximo el segundo, tenemos que ganar el primero, después ganamos la segunda y vamos al mundial primero Dios.